Bienvenidos a otro sábado salvaje, esto es el lado salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. Y como siempre, el día de hoy se encuentra con nosotros Nancy Loya. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, está muy frío ahora. Mucho frío. Qué padre, ya lo necesitábamos. Oye, este episodio es el número 18, solo faltan dos para que se termine la temporada. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué 20 nomás? Son 20. O sea, 10 cada temporada. Entonces esta es la segunda temporada, en el 20 termina, hacemos una pausa y luego volvemos con la tercera temporada. Yo propongo que para la próxima estemos comiendo pizza. Estaría bueno, ¿eh? Para el 20, me hubieran invitado para eso entonces, ¿no? Sí, este. Oye, no, pero a comer, la gente nos escucha y yo. ASMR. ASMR. Bueno, y esa voz que escuchan es de nuestro invitado especial que nos acompaña el día de hoy. Es un extraordinario músico, muy talentoso, Leo Benato. ¿Cómo estás, Leo? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias por venir. Ya te esperábamos desde algunos episodios. Ya queríamos que estuvieras aquí y al fin se pudo. Qué bueno. Y quiero, de hecho, aprovechar este momento para invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a Spotify o a la plataforma de podcast favorita que ustedes tengan ahí en su teléfono. Déjenos sus reviews en Apple Podcasts y en Spotify. Pónganos cinco estrellitas, un comentario ahí padre. Y síganos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook. También ya estamos en TikTok, en Twitter y estamos en todos lados como en Lado Salvaje. Ahí pongan el like, pongan el suscribir, en la campanita. En la campanita. Y regámenlos un like si les gusta. Yo creo que sigo como uno de todos esos. O sea, se va a tener que... Sí, tienes... Todos, Leo. Ahora, todos, Leo, por favor. En la pausa me pongo así. Sí, en el intermedio ahorita. Pues déjenme les digo que el tema de hoy está muy bueno, muy padre. Ya nos han pedido mucho uno de estos. Creo que es el primero de su tipo que hacemos en el podcast. Tengo idea de qué misterio. De gallinas. No. Así que, compañeros, mientras nos adentramos en el Lado Salvaje con el proyecto Cuaga. ¿Sabes qué es un cuaga, Leo? ¿Cuá? Cuaga. ¿Es un animal? Sí. Ya me sé dirán siglas del proyecto. No, no, es un animal. Cuaga con K. No, con Q. ¿Es hawaiano esto? No. Es doble G, Q, U, A, doble G, A, S. De África me suena el nombre. Sí, es de África. ¿Se escucha? Yo pensaría que se escucha como un pájaro, ¿no? Cuaga. Es un cuaga. Como una... ¿Es el sonido que hace el pájaro tal vez? No, no. Yo pensaría por el nombre, pero no, no es un pájaro. Yo me imagino como un animal gordo. No, yo me imagino uno de esos como los que son de cuerpito redondito y tienen dos patitas nomás. Ah, no, ese es el cuaca. ¿El marsupial ese que sonríe siempre? Sí, ¿no? No, ese es cuaca. Muy parecido. Hay unas pistas aquí. Cuá. Cuá. No sé si... En mí y en la mesa hay una pista. Es una jirafa. Como una cebra. Es una cebra. Ajá. Miren, aquí tengo la cebra. Una cebra. Por eso es que siempre está la jirafa y el elefante, pero ahora nos acompaña la cebra. Sí, sí. En honor a las cuagas. Pues déjenme les platico de las cuagas. El cuaga o la cuaga era una subespecie de cebra que era endémica de Sudáfrica. O era, ya no. Era. Hasta que fue casada hasta su extinción a finales del siglo XIX por los colonos europeos. Malditos. Sí. Este es el primer capítulo que hablo de un animal extinto y ya no lo han pedido mucho. Sabes, me da mucha curiosidad y morbo y melancolía y no sé, muchas cosas. O sea, pensar de un animal extinto, como por ejemplo el... El tilacino. El tilacino. ¿Has visto el video del tilacino? Qué triste, ¿verdad? Yo lloraba cuando estaba chiquito. Sí, porque me da nostalgia de algo que ni siquiera conocí. Y qué triste que no llegamos a conocer una especie. Es como un animal que se extinguió en los 20s, 30s. En los 30s. Y hay un video así en blanco y negro así todo movido. Sí, he visto esos videos. O sea, hay otros también de Australia, no me acuerdo el nombre del animal. Es ese. Sí, que se ven los videos animales súper exóticos, que muy raros, muy lindos. Qué triste, ¿verdad? Y a nuestros... a las futuras generaciones les va a tocar que ya no existan varios de los animales que ahorita... Ah, le va a decir abuelito, ¿cómo eran los elefantes? Uh, mi hija. Tenían una trompa muy grande. Pero bueno, para entender un poco más sobre el cuaga, tengo que mencionar los otros tipos de cebra que existen. ¿Ok? Actualmente existen tres especies de cebra diferente. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuántas? Tres. Tres. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Ahí les platico. Ustedes pensaban que pues una cebra es una cebra, ¿verdad? Sí. Sí, no. Es que una es blanco y negro y la otra es negro y blanco. No, mira. Rayas horizontales, ¿verdad? La otra tiene manchas. Una escanea y la otra no. No, de hecho, la primera especie de cebra es la cebra de montaña, que es nativa del suroeste de África. Hay dos subespecies de esa especie. O sea, esa es la especie y hay dos subespecies. La cebra de montaña del Cabo, que se encuentra en Sudáfrica, y la cebra de montaña de Hartman, que se encuentran en el suroeste de Angola y Namibia. Si se preguntan cómo se ven, son muy parecidas a las... Se ven igual. No, son muy parecidas. Hay unas diferencias muy mínimas que tienes que hacer, es un súper experto para saber. A ver, si son de montaña, deben estar en las patas, la diferencia. Sí, me imagino que tienen las patas más... Tienen las patas más... Más paraditas, para que se paran un puntito de pie y puedan escargar. Tienen más pompitas. No, y no crean que son así como cabras que andan ahí y brinque, y brinque. Se dice de montañas porque son de las tierras más altas de África. Como el gorila de montaña, que no están en las montañas, pero... O sea, sí, sí están en las montañas, pero no como se imaginan, ¿sí me entienden? No como las cabras o... Pero viven más alto que... Sí, viven más alto. Más pelo, entonces, por el frío. Puede ser, sí. Sí, sí. La verdad no estoy muy familiarizado con esas diferencias. ¿Comen lo mismo? Sí. No, debe haber diferentes animales ahí arriba. No, no. Diferentes a plantas. Plantitas. Pasto. Pero mira, déjenles platico de la segunda. La segunda, y probablemente la menos común, es la cebra de Grevy. ¿Ya habían escuchado hablar de ella? No. La cebra de ese Grevy. También conocida como la cebra imperial. Es la cebra salvaje más grande y la más amenazada de las tres especies de cebra. La que más está en peligro de extinción ahorita. Es nombrada en honor a Jules Grevy, quien era presidente de Francia en aquel entonces, en la década de los 1880. La cebra de Grevy se encuentra en Kenia y en Etiopía. Comparada con otras cebras, es alta, tiene orejas muy grandes y sus rayas son más estrechas, más chiquitas. Está muy... Y es como cafecita, ¿no? Sí, como que las... ¿No es blanca? En vez de negro es como... No, no, no. Es como blanca y luego como que tiene las rayitas más... Pero no es blanca. Más... Más este... Light. Delgaditas. Sí, más light. No tan oscuras, no tan negras. Más grisecitas. Sí, y no se ve como esa. Tiene las orejas muy, muy grandes. Está muy... Las rayas están más pegaditas y más delgaditas. Se ve, es muy fácil de reconocer a esa. La verdad, a mí no se me hace tan bonita esa como las otras. Pero esa es la que más en peligro de extinción está. ¿Y por qué cazan más esas que las otras? ¿Por qué, perdón? Porque cazan más esas que las otras. Ahí les platico. Si están regachas. Si están regachas. Las matan por feas. No, la última especie de cebra y la más común de todas es la cebra de la llanura. O de planicia, de plain zebra. También le llaman la cebra común, que es como la que está ahí. Qué gacho que seas la común de Cueca. No, qué bueno. Pues es la más común. Eres la basic. No, no. Sí. El modelo básico. Sí, así, Ándale, es eso. Parece como un burrito, ¿no? Siempre pensé que parecen un burrito. Sí, parece. Un burrito. Un burrito sabanero. Están muy bonitas. A mí me gustan mucho las cebras. Bougie. Se me hacen muy bonitas. Y pues esta es la especie de cebra más geográficamente extendida. Su área de distribución está fragmentada. O sea, en pedazos. No crees que sea así todo junto. Hay una acá y otra acá. Juárez, Albuquerque. No, no. En África. Pero se extiende por gran parte del sur y el este de África al sur del Sahara. Y actualmente se han reconocido siete subespecies de esta cebra. La cebra sin melena, que pues tiene menos pelo. La cebra de Grant. La cebra de Crosshay. La cebra de Chapman. La cebra de Bouchel. La cebra de Silus. Y el extinto Quagga. ¿Por qué las cebras son siempre de alguien que están hablando de la regla? Es el que se me hace. Siento que es el explorador que las descubrió. ¿Tienes un copyright? Sí, sí, sí. ¿Qué son tornados? Que descubrió su, que es una especie diferente, una subespecie diferente. ¿Sí me entiendes? Para muchos dicen, para muchos dicen, esta es una cebra. Igual que todas. No, es la cebra de Alfonso. Pero dicen, no, esta cebra es diferente. Les decimos a la Chapman hay que pagarle a Chapman el copyright. Sí, no, dice, esta cebra tiene algo diferente. Y luego lo comprueba científicamente. Dice, esta es diferente por esto y esto y esto. Ah, ok, descubriste otra subespecie. ¿Cómo la quieres llamar? No, pues la cebra de Loya. Qué ego, ¿no? Sí, sí. Ponele otro nombre. Todos narcisistas. Cebra de pelo azul, no sé. Pero fíjense, el extinto cuaga era una subespecie de esta cebra. De la cebra común, de la cebra de Llanura. Y por muchos años se creyó que el cuaga era su propia especie. Pero se ha comprobado que solo era una subespecie de la cebra de Llanura. Y para descubrir un poco, perdón, para describir un poco el aspecto físico de los cuagas. Déjenme les platico un poquito cómo eran. No tienen pies. No, no, eran muy fáciles de reconocer. Eran muy parecidas a las cebras en la parte delantera, pero parecido a un caballo en la parte trasera. Tenía rayas marrones y blancas en la cabeza y el cuello. Partes superiores marrones y vientre, cola y patas blancas. Creo que sí he visto fotos de eso. Ahora que las escribe. No, no es el locapi. No piensen que es el locapi. Necesito tener un monitor acá. Ahorita les enseñaré fotos. Ahí les voy a enseñar fotos en las show notes. Y ahorita les enseño fotos a ustedes. Sí, porque el locapi, haz de cuenta que es como un alce o un velado. No, el locapi es familiar de las jirafas. Es café y nomás tiene patas con rayas. Sí. Sí, creo que a lo mejor está. Este es lo contrario. Es una cebra, cebra. Las rayas son más marcadas en la cabeza y el cuello. Y se van desvaneciendo más abajo en el cuerpo. Mezclándose con el marrón rojizo de la espalda. Hasta desaparecer a lo largo de la espalda. Entonces ya en las pompis y en la espalda ya no tienen rayas. Son cafés, son marrón. Así nomás tiene pantalones. Haz de cuenta que nomás de frente. Hagan de cuenta que nomás el cuello, la cara, todo esto tiene rayas. Ya todo lo de aquí es café. Es llamado el outfit. Entonces es muy fácil. Era muy fácil distinguir a un cuaga de una cebra. Porque son las que no tenían rayas atrás. Que sean de otro color, claro. Aparte de otro color. Ajá, exactamente. Entonces el único cuaga que fue fotografiado con vida fue una yegua en el zoológico de Londres. Se conocen cinco. Las cebras y los caballos se llaman igual macho y hembra. Sí, yegua y sementar. ¿También los burros? No estoy seguro. Burro y burra. No estoy seguro ahí. ¿Por qué te crees? También, por ejemplo, por ejemplo, en inglés los rinocerontes machos o los elefantes machos les dicen bulls. ¿En serio? Sí. Y a las hembras les dicen cows. A muchos animales es un macho y una hembra, es un bull y un cow. Wow. En inglés. ¿Por qué? Porque esto es una vaca. No, no, no. No señor, es un gato. Elefanta. No, no queda. Es una vaca. Así se va a referenciar. A bull elephant. A bull elephant es un elefante macho. O si estás hablando en elefantes. No, sí, que elefantes. Le dicen, oh sí, la otra vez estaba trabajando con un bull y me hizo. Entonces estás hablando de un elefante, no estás hablando de un toro. Qué confuso para el niño, ¿no? Que está aprendiendo. Está aprendiendo recién. La madre recién le acaba de decir, esto es una vaca, esto es un bull. Sí, no, en español no creo que le digan toros o nomás le dicen macho. Macho, hembra. Pero sí, a las hembras, cebras le dicen yeguas. Una yegua de cebra. Entonces la última que fue fotografiada con vida fue en el zoológico de Londres. Y se conocen cinco fotografías de este ejemplar. Ahí después se las enseño. Bueno, fueron tomadas entre 1863 y 1870. Basándose en las fotografías y descripciones escritas, muchos observadores sugieren que las rayas del cuaga eran claras sobre un fondo oscuro, a diferencia de otras cebras. De hecho, el naturalista alemán Reinhold Raúl afirmó que se trata de una ilusión óptica. Que el color base es un blanco cremoso y que las rayas son gruesas y oscuras. Por la calidad de la foto, entonces no podían distinguir. Sí, son fotos muy viejas, muy feitas, muy viejas y sí, es una ilusión óptica. Está como lo del vestido. Ándale, el vestido blanco. Blanco azul, ¿no? Ajá. De hecho, las cebras no son blancas con negro. ¿Vas a decir que son negras con blancas? No. ¿Está comprobado? La piel. La piel es negra. El pelaje es blanco. Es blanco y negro. Como los ojos polares. Ajá. Entonces, si la rasuran es negra, es negra. O sea, lo rasuraron un poco por comprobar eso. Sí, sí, ya. Hay una foto de una... Sí, después se las enseño. Ay, me parece que era pelona. Sí, ya estaba científicamente comprobada. Como una pantera alta. Pero como tiene más blanco, tiene más pelaje blanco que negro, pues parece que es blanca. Mira, el vientre y todo acá lo tiene blanco y... Wow, todo eso es pelo. Todo es pelo, ajá. Wow. Y lo negro también sigue siendo pelo. Sí, porque la nariz la tuviera rosita, ¿verdad? Si fueran blancas. Sí, sí, sí. Entonces, déjenme les platico que los cuagas siempre fueron protagonistas del arte rupestre en pueblos indígenas. San, del sur de África. Se llaman San. Como era fácil de encontrar y matar el cuaga, fue cazado por los... Perdón, como era fácil de encontrar y matar, el cuaga fue cazado por los primeros colonos holandeses. Y más tarde por los africaners, que era otro grupo de indígenas. Para obtener carne y para su piel. Las pieles se comerciaban y usaban localmente. El cuaga probablemente era vulnerable a la extinción debido a la distribución limitada. O sea, ya en sí ya había menos cuagas que otras cebras, entonces ya estaba más propensa a la extinción. Ya que también competía con el ganado doméstico por forraje, por comida. Los granjeros locales los usaban como guardias para su ganado, ya que era probable que atacaran a los intrusos. O sea, eran un poquito territorialillas. Entonces se decía que los cuagas eran animados, o sea, muy animados y muy nerviosos. Especialmente los sementales. Los cuagas... Sí, sementales, ¿te fijas? Es el macho. Sementala es mujer. No, yegua. Yegua en Argentina es una mala palabra. ¿Qué significa? No, no sé si es permitido decir más palabras en el podcast. Bueno, una yegua es una... Alguien que anda con... Lo decía en inglés. Es a bitch. Ah, una perra hembra. Una perra hembra. Sí, sí. Eso, si te dicen yegua es como que... Eres una yegua. Yo sigo a una muchacha... Bueno, yo la sigo... No sé si la sigo, pero es en TikTok. Es argentina y dice... Yo soy tremendo pony. ¿Qué es tremendo pony? ¿Pony? Pues debe venir... No, debe venir de yegua. Es lo mismo. Está siendo más sutil. Es una yegua chiquita. Y dice como que... Yo soy tremendo pony. Es como para suaisarlo. Entonces, a una mujer así muy... Muy fuerte de carácter le dicen que es una yegua. Sí, pero no solo fuerte de carácter. Como injustificado. ¿Viste que un... O sea, bitch tiene carácter fuerte, pero no. O sea, porque... Sí, se lo dicen por todo, sí. No debería ser así. Es una ofensa nomás. Porque... Como es una mujer con mala onda. Y con mucho carácter, pero mala onda. ¿Y cuál es el equivalente a eso, pero un hombre? ¿Sabes quién no tenés? No me viene a la cabeza. Porque no hay hombres así. Pero yo no lo inventé. O sea, sí es un poco machista, pero... Sí, muy machista. Yo solamente te transfiero a lo que aprendí. No tenemos uno. No se me ocurra. Pues hay que inventar una. Hay que inventar uno. Semental. Esto no se debe... Al contrario, ¿no? Semental es algo, pues, bueno. Positivo. Algo positivo. Sí, sí. Pony. Burro. Burro. No, burro es como en México. Burro es como... Es tonto. Que no sabe. Menso. ¿Boludo qué significa? Si es algo... Es una ofensa. Es un crucero. Es como decir güey, pero vos le podés decir güey a alguien mal. Y le podés... Si es un mejor amigo o tu amigo. Es como tú. Es como güey, todo bien, boludo, todo bien. Pero si le decís a alguien, vas por la calle y se te para un auto, te cruza un auto o algo y le bajas el video y le decís que te pasa, boludo, eso es un insulto. Eso depende de a quién se lo digas. ¿Y pelotudo? ¿Eso sí es malo? No, no hay forma de que no sea un insulto. ¿Pelotudo es así como un... es un... flojo? ¿Huevón o tonto? Es como que sos un... un idiota. Un idiota. Ajá, pero muy idiota. Muy idiota. Yo no sabía, yo pensaba que... ¿Qué era lo mismo? ¿Qué era lo mismo? ¡Ey, pelotudo! No, no, no es lo mismo. Bueno, a ver, entre mejores amigos, hermanos... Sí, se dicen de cariño, ¿no? Es de cariño. A no ser que te desahajara. ¿Familia también? No, o sea, no veo a mi abuelo diciéndome... ¿Qué hace? Como es que tu abuelo te diga... ¡Eh, güey! No, no creo que pase. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando estás chiquito, ¿no puedes decir esas palabras? No, cuando estás chiquito, aunque sea de broma, toma más. Ni boludo. No, tampoco. Pero después uno... Se lanza la vida. Se lanza la vida. ¡Qué padre! Esto me funciona que es agua. Sí, es agua, es agua. Le preguntaba, no sé si tomaban alcohol. No, no, no. Sí. Entonces, se decía que los cuagas eran... Ah, sí, ya dije eso. El cuaga fue considerado durante mucho tiempo un candidato adecuado para la domesticación. Ya que contaba con... Contaba con la más dócil... Era como la más dócil de las cebras. De todas las cebras se consideraba la más dócil. Los colonos holandeses en Sudáfrica habían considerado esta posibilidad porque sus caballos de trabajo importados no se desempeñaban muy bien en el clima extremo y regularmente eran víctimas de la temida peste equina africana. Era una enfermedad que le daba a los caballos y a los aquinos. En 1843, el naturalista inglés Charles Hamilton Smith escribió que el cuaga era, sin duda, el mejor candidato para la domesticación, tanto por su fuerza como por su docilidad. En vez de los caballos, digamos, esa era la mejor opción. Era la mejor opción. No en vez de los perros. Para transporte en África era la mejor opción. Si no te vas a salir un perrito. Sí, no. Entonces se han dado algunas menciones de cuagas mansos o domesticados en Sudáfrica y en Europa. Y el sheriff de Londres utilizó 12 mentales para conducir un featón a principios del siglo XIX. Esos son unos casos que se ha reconocido de cuagas semidomesticados que trataron de usar. Antes de que se extinguieran, ¿verdad? Un poquito antes. Entonces aquí quisiera desviarme poquito para contarles rápidamente de la vez que el humano intentó domesticar a las cebras. ¿Ustedes sabían eso? No. ¿Racing Stripes? Parecido. ¿Se acuerdan de esa película de la cebra que corría carreras? Sí. No, esa no me acuerdo. No, no te acuerdas. Está muy buena con Dennis Quaid. ¿Dennis Quaid era? ¿Dennis Quaid? No, no, era Bruce Greenwood. ¿Qué es ese? Otro. ¿De que sale ahí? ¿De que sale ahí? Sale la chavilla de... De Bring It On. Bring It On. Sí. Bueno, entonces... Sí, entonces ya no estoy hablando del cuagas aquí, ¿eh? Estoy hablando de la cebra en general. Del juanga. A finales de los 1800, el ejército alemán estaba particularmente interesado en domesticar cebras en lugar de caballos. En su colonia alemana en África oriental. Ah. Sí, 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 en África. Ok, yo iba a decir, ¿qué tienen que estar viendo las cebras los alemanes? Las cebras tenían un poco el territorio, como Reino Unido. Ya, ya, ya. A nosotros nos robaron unas islas hace 40 años. ¿En serio? ¿Los alemanes? No, los ingleses. Oye, también como dicen que hay mucho alemán en Argentina, ¿no? En el sur hay más alemanes que en el norte. ¿En la Tierra del Fuego? Desde la Patagonia, que vendría a ser un río que se para. Mi mamá muy contenta, que yo estoy diciendo correctamente. Al sur del río Colorado. Todo eso es la Patagonia. Es un lugar bien, bien grande. Y es desde... Está arriba de las pantas. Neuquén, Santa Cruz. No, no. Sigue bajando hasta Tierra del Fuego. Es un lugar bien, bien grande. Pero está lleno de gente que vino de Alemania, de Inglaterra. Porque también dicen que Hitler se fue a Argentina, ¿verdad? Eso dice. Sí, hay un montón de historias. Sí, hay un montón de historias. ¿No has escuchado eso? Que huyó a Argentina. Yo he escuchado que los nazis se fueron a Argentina, pero no sabe qué existe. Sí, deben haber ido varios. Oye, tienes que volver porque hay un tema que quiero platicar de Argentina. Está muy bueno, ¿eh? Estaría padre que estés. ¿Animales también? Sí, es de animales. Pero Argentina. Pues sí. Te invitamos para la otra temporada, la tercera temporada. Ok. Está muy padre. Con pizza. Sí, con pizza. Entonces, los alemanes tenían una colonia ahí en África Oriental y dijeron, no, pues está mejor, deberíamos domesticar las cebras en vez a los caballos. Incluso implementaron un programa para cruzar cebras con caballos, para crear híbridos que fueran resistentes a las enfermedades que normalmente acababan con los caballos importados. Pero eso se hacen mulas, ¿no? Los cebrayos. ¿Qué? Los cebrayos. Cebrayos. O los cacebras. Cabacebra, me gusta. Cababras. Cababra. No, porque eso es una cabra. Cacebra, cabacebra. Cacebra. O lo que dijo él, ¿cómo dijiste? Cebrayos. Los cebrayos. Cebrayos. Está padre eso. Entonces, también George Gray, un entonces gobernador de Nueva Zelanda, importó cebras de Sudáfrica a Nueva Zelanda para tirar de su carruaje. También el zoológico de la época victoriana, perdón, el zoológico de la época victoriana, Lord Walter Rothschild, estrenó Rothschild. Estrenó cebras, entrenó, perdón. Entrenó cebras para tirar de vehículos. Conducía, conduciendo un carruaje tirado por cebras hasta el palacio de Buckingham. ¿Qué le pasa? ¿Hay video de esto? Hay fotos. Pues es un Rothschild, no. Un Rothschild. No, no lo dudo. Y a principios del siglo XX, Rosendo Riviero, el primer médico de Nairobi, supuestamente hizo visitas a domicilio montando una cebra. Y en el 2000... No hay documentación de eso. Hay fotos. ¿En serio? ¿Cómo se va a ir al primero? Sí, tu carruaje está... Ah, era el primer... Fue el primer médico de Nairobi, en Kenia. Por una cebra hasta yo vi tomo fotos, o sea... Y es que sí están muy bonitas. Y es que sí están muy bonitas. Inventé una cámara y tomame una foto con mi cebra. O dibújame. Dibújame. Me imagino que... También decían, es que están más bonitas, más elegantes, ¿no? Con las rayas así blancas. ¿Son más altas que los caballos? No, son más bajitas. Más bajitas. ¿Hace cuenta de un burro? Entonces, se ve... Ajá. Se ve muy raro alguien arriba de una cebra. Se ve mal. Se ve abus... Se ve abusivo. Aparte la ropa. O sea, no va... O sea, tenés que vestir de alguna manera. Vos no irías. Vos tampoco. Quedaría muy... Todo muy cebro. Pero traigo... Rachas no se puede. No, no va. Queda raro. No, y se ve muy feo. Se ve como que apenas puede el pobre animal. O sea, se ve muy grande el humano. No tiene tanta fuerza, claro. Sí son fuertes, pero son más chaparritas que las cebras. Se ve raro. Se ve raro. Se ve como que estás en un pony. ¿Se me entiende? Sí, el que tiene una cebra en la casa que deje de subir. De hecho, no la creen. No se le suben a su cebra, por favor. No tengan cebras, mejor. Oigan, déjenme les platico que en el 2013... A ver. Una adolescente de Virginia, Shay Inman, entrenó a una cebra para montarla. Ajá. Después de muchos meses de paciencia y entrenamiento basado en recompensas, se las arregló para montar a la cebra. Aunque Inman dijo que, la cito, algunos días es como si hubiera estado montando durante 30 años y otros días actuaba como si nunca hubiera visto a un ser humano. Entonces, ese es el problema en las cebras. ¿De qué? Tienen un mood. Son muy salvajes. No, no le gusta. No, no les gusta. Son cercas. No les gusta ser montadas. No quiero hacer esto. Sí. Entonces, duró muchísimo entrenándola con recompensa y todo. Y dice, parecía a veces que... No, no quiero. No tengo ganas de... ¿Quién determinó antes? O sea, ¿por qué empezaron a probar con las cebras? ¿Quién? Pues me imagino... Pues los alemanes, te digo. Sí, pero... O sea, al final no, ¿no? Es que ven animales... Dijeron, estos son caballos deluxe. Sí. O sea, viene un animal que nunca han visto, dicen, pues parece que parece caballo. Yo quiero, yo quiero. Pues lo voy a montar. O sea, todo se... Todo se va, ¿cómo se dice? Se van dando cuenta, van descubriendo cosas, ¿verdad? En aquellos tiempos. Ahorita ya sabemos todo casi. Ya sabemos que las cebras son salvajes. Ya sabemos que los caballos sí se montan. Ya sabemos que los burros son de carga. ¿Sí me entiendes? Antes, ¿cómo se daban cuenta? Pues intentando muchas cosas. Y luego, antes como que no ponían mucha atención en la cuenta, ¿no? De cada animal. ¿Cómo la cuenta? Por ejemplo, oh, este animal está más prone de irse en extinción. Ah, sí. O sea, no les importaba nada de conservación. No, no, no. Ahorita voy a llegar a eso. Antes pensaban que todo iba a ser para siempre. Abundante todo. Entonces, los intentos únicos de domar a un solo animal pueden haber tenido éxito. O sea, me refiero de que hay pocos casos de cebras individuales que tuvieron éxito en la domesticación o domación, ¿verdad? Pero domesticarlos, es decir, criar rebaños en cautiverio específicamente para uso humano, resultó imposible. No se pudo. Así que se agitaban porque se agitaban con facilidad, eran agresivos cuando los acorralaban, tenían mal genio, mordían y pateaban con tanta fuerza que fácilmente podían mutilar o matar a una persona. De hecho, una patada de una cebra puede matar a un león. Creo que sí he visto eso. Y aunque podían transportar a un humano adulto, eran significativamente más pequeños que los caballos europeos, lo que les digo. La incomodidad de tener un pasajero por un periodo de tiempo prolongado probablemente activaría sus peores tendencias. Si las estresa más. Entonces, me imaginé que eran unas cebras indomables como espíritu. Que bueno, como espíritu. Ya nadie me va a dominar. ¿Se ha visto esa película? Sí, la vi. Me encantó. Mi sobrinita va a haber visto toda esa película. Uy, ya yo amo esa película. Soy un potro salvaje y no me montarán. Una cebra salvaje y no me montarán. Si te hubiera pasado bien eso. Sí, está muy bien. Y dibujándolo. ¿Cuántos veces lo dibujaste? Como cinco. No, pero no sé. Oigan, pero existe una razón porque las cebras simplemente nunca decidieron establecerse. La respuesta rápida es evolución. El paisaje africano es muy diferente para las cebras que el de Europa Occidental. Múltiples depredadores de animales grandes como los leones, leopardos, hienas y cocodrilos significa que las especies de presa, como la cebra, deben desarrollar intensos mecanismos de alerta. De alerta temprana para poder sobrevivir. Tienen que ser más nerviosos, básicamente, porque tienen más depredadores a los que temer. Esto también se ha llevado a las ocasiones estallidos de violencia de la cebra. Cuando están acorraladas en la naturaleza, tienen que ser listos para golpear a sus atacantes con mucha fuerza. Eso significa que las cebras también están programadas para vernos como amenazas. Unas pocas semanas de paciencia en un establo no son suficientes para deshacer generaciones de selección natural, como lo demuestra una y otra vez las cebras en cautiverio. Son el animal responsable de la mayoría de las lesiones a los ciudadanos del zoológico cada año. ¿Sabían eso? Las cebras. Las cebras. Bien por ti, cebras. Bien por ti, amiga. Por lo que es mejor, yo diría, dejar que las cebras sigan viviendo como la naturaleza pretendía, sin nosotros. Claro. Ahora la gente se mete en la que es... Sí, pues a darles de comer. Me imagino que dicen, ah, mira un caballo con rayos. No, no, o sea, los del zoológico. Yo creo que dicen, pues le voy a dar de comer a esta cebra, pues no, no es un león. Y ándale. Téngale. De hecho, escuché un dato muy curioso por ahí. No sé si sea muy cierto, pero lo escuché en varios lugares. Dice que las cebras se juntan con los ñus. ¿Sabes cuáles son los ñus? Sí. Los que mataron a Mufasa. El wildebeest. Se juntan con ellos. Siempre donde ve cebras hay ñus. Son baristas. Pero ¿sabes por qué? Porque los ñus están más mensos. Son más lentos. O sea, no son tan alerta como las cebras. Son medios mentos. Entonces, cuando hay un depredador, las cebras salen en friega. Y se lo comen. Y se comen a los ñus. Bueno, esa sería una yegua en Argentina. Ándale, exactamente. Las cebras son muy yegua. O la descripción, exacto, ¿no? Somos compas, todo bien. Sí, sí, sí. Entonces, para cuando el ñu está de aquí, ¿para dónde van? ¡Ah! Y ya llega el león y se lo... Entonces, son como sus chalecos de antibalas. Claro. Los usan. Pero si has visto fotos de, así, del serengeti, ¿verdad? Y están ahí las cebras tomando agua. Y está el ñu también. Mi compa, el ñu. Pero cuando llega un depredador, la cebra se pela. Acá te... Toma, ahí nos vemos. Sí, exactamente. Wow, mira qué loco. Entonces, bueno, pues ahora volvemos a los cuagas. El cuaga había desaparecido en gran parte de su área de distribución en la década de 1850. La última población en estado salvaje, en el estado libre de Orange, fue extirpada a fines de la década de 1870. ¿Cómo extirpada? Desaparecida. Ay. ¿Destirpada? No, extirpada. Yo pensaba que dijiste eso. Destripada por los leones, no. No, extirpada. El último cuaga salvaje conocido murió en 1878. Y un ejemplar de Londres murió en 1872. Y uno en Berlín murió en 1876. O sea, se fueron muriendo así, ¿verdad? El último cuaga cautivo... Nos juntamos en fiesta de cuagas y que se reproduzcan. Nos salvamos de a poquito, ¿no? No, ahorita les cuento cuál era el problema con esto. No se imaginan. El último cuaga cautivo, una hembra del zoológico de Ámsterdam, una yegua, vivió ahí desde el 9 de mayo de 1867 hasta su muerte el 12 de agosto de 1883. Pero su origen y causa de muerte no están claros. Esa fue la última cuaga. No se sabía que su muerte significaba la extinción de su especie en ese momento. No se comunicaban. No, los humanos no sabían. No, 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 no nos comunicábamos con eso. O sea, tengo una causa, tengo una hembra, vamos a juntarnos. No había eso. Exacto. O sea, se murieron y decían, ah, pues se me murió un animal. Traigan otro. O así. No, no hay. No, no, no lo encuentro. Le traigo uno parecido. Le pintan las toallas. Café. No, así que café. Entonces, el zoológico solicitó otro espécimen, así como ustedes dicen. Y los cazadores creían que todavía se podía encontrar más cerca del interior. Wrong. En Cape Colony. Dado que los lugareños usaban el término cuaga para referirse a todas las hebras. Fue un error de traducción ahí. Es como pedir una casa. El que te dice, hey, ¿dónde queda la casa esta? Y que te manden a otro lado. Dice, no, vengo por acá de cuagas. Sí, por acá. Sí, exactamente. Fue un error así muy, pues, de lenguaje. Muy tonto. Que yo creo les decían, llegaron los europeos, ay, ¿dónde están las cuagas? Ah, las cuagas están allá. No, las cuagas. Pero ellos se referían a cebras en general. Y ellos, no, 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 cuagas, cuagas. Con las nalgas cafés. ¿Se me entiende? Es como el mexicano cuando dice ahorita. Sí, no sabes si es ya o después. ¿Qué pasa ahora? No, ahorita, ahorita, después. Ahorita o ahorita. Sí. Ahora, ¿viste que hay, que hay, nada, ciertos, ciertos animales que se extinguen de golpe, pero después los ven en algún momento? Sí. Pasan 70 años, oh, vimos uno y pensamos que estaba extinguido. ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué se escondieron? Probablemente, probablemente la, o sea, hubo muy pocos. Y poco a poco fueron creciendo su población otra vez. Y como la gente ya los daba por muertos, por extintos, ya no los veía. Exactamente. Hasta que después, ah, canijo, veo un leopardo nublado. Pensaban que ya estaba extinto aquí. Y nada que volvió. Hace poco había leído, no sé si era un pájaro o un, no sé sinceramente qué era. Ni me sé el nombre, pero había visto eso, que había desaparecido hace como 50 años y de vuelta, oh, mire, lo vimos de vuelta. O muchas veces, he escuchado muchas noticias de que hace más de ese, por ejemplo, esta es una que me acuerdo, hace más de ese, por, ¿cuánto tiempo? No se había visto unos demonios de Tasmania en Australia en más de quién sabe cuántos años, solamente en la isla de Tasmania. Pero nacieron unos, nacieron siete en Australia, en Australia, Australia. Entonces, son, o sea, el Tasmania, el demonio de Tasmania no está extinto, pero en esa área sí estaba extinto. Y encontraron unos. Pero si encuentran unos, me imagino que por cada uno que ves hay 20. Exacto. Entonces, ¿cómo calculan eso, verdad? Porque dicen, ok, vimos uno, pero por ahí hay cinco mil. No, cinco mil es mucho. No, cinco mil es mucho, pero sí, ahí los, les ponen rastreadores o los vigilan para también, para, para protegerlos también, ¿verdad? Porque cómo saben, cómo van a proteger a alguien, algo que no saben que existe, ¿verdad? O que está ahí, o dónde está, ¿verdad? Por ejemplo, con. Tienes que tener cuentas de cómo está todo. Exacto. Por ejemplo, hace poco tuvimos un, un tema en el podcast de los jaguares de Arizona. Ok. Antes había aquí jaguares en Arizona, en Texas, en Nuevo México. Wow. Y, y cuando encontraron, vieron pocos avistamientos, pues la gente, o sea, los, los zoologos y los biólogos empezaron a, a proteger a estos, a estas áreas, ¿verdad? Para que el, el, el jaguar vuelva, la población de jaguares vuelva a estas áreas. Este, entonces sí, vieron uno, quiere decir que por ahí anda otro. O, si me entiendes, otros dos, tan siquiera. Y sí, ya poco a poco fueron viendo más. Pero, por ejemplo, el, el, el jaguar es un animal muy sigiloso que se esconde. La cebra me imagino que sí es más fácil de, de encontrar, ¿verdad? Si ves una cebra, es más fácil de esconder una cebra. Pero igual y también, creo que si vi el post ese de, del pajarito. Ah, pájaro. Y por ejemplo, digo, yo si veo ese pájaro, yo no sé, ah, mira, ese pájaro. Sí, llevarlo a la persona correcta. Exactamente. Que la persona correcta. Que la persona correcta tiene que estar de estas maneras ahí viendo otras cosas. Porque ya me puse a pensar, o sea, ¿cuántas cosas extintas he visto yo? Nada. Uno les da una foto y se la guarda en el teléfono. Era un pajarito que se veía lindo. Ajá. De hecho, después. Hace 100 años que desapareció. Para la otra temporada voy a, voy a hacer un episodio muy pedido. Que de hecho es el tilacino. O el tigre de Tasmania. Que es muy, es muy parecido a esto lo que estamos diciendo. Se extinguió. En 1936. Pero hay muchos rumores de que han visto tilacinos. En Australia. En Tasmania. No, y han tomado fotos y se ve lo mala cola. Y se ve borrosa. Y así. Coming soon. Entonces, después voy a hablar de eso. De hecho, hay una película bien padre que se llama The Hunter. Sale William Dafoe. Ah. Y es sobre que está buscando el tilacino. Está muy padre. Creo que sí, sé cuál es. Vela. Ok. Sale el duende verde. Vela. Vela. Tilacino. Entonces, después voy a hablar de eso. Pero así hay mucha gente que dice, vi un tilacino. Y juran y todo. Entonces, dicen que puede por ahí andar. Y ojalá y sí. Ojalá y ande y que no lo encuentren. Y que siga ahí. Claro. En serio, sí. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, los europeos se darían cuenta que ya no había cuagas. O sea, pensaban que todavía había cuagas porque la gente lugareña de ahí, los lugareños decían cuaga para todas las cebras. Entonces, esto puede haber llevado a la confusión, ¿verdad? De que no sabían que ya se iba a extinguir la especie. La extinción de los cuagas fue aceptada internacionalmente por la conservación, perdón, por la convención de 1900 para la preservación de animales silvestres, aves y peces en África. Hasta 1900 dijeron ya no hay cuagas. El último espécimen apareció en un sello holandés en 1988. Y el espécimen en sí fue montado y se mantiene en la colección del Centro de Biodiversidad Naturalis de Leiden. Y desde entonces ha exhibido en ocasiones especiales. Se ha exhibido en ocasiones especiales. Entonces, en 1889, el naturalista Henry Bryden escribió que un animal tan hermoso, tan capaz de domesticación y uso, y que se encuentra no hace mucho tiempo en gran abundancia, haya sido permitido barrer de la faz de la tierra. Es seguramente una desgracia para nuestra civilización de los últimos años. Y pues sí, o sea, qué feo que hasta hace poquito, o sea, pasó así tan rápido que la gente no se dio cuenta. O sea, nadie lo vio venir. De repente, ¡ah! Ya no hay cuagas. O sea, ni siquiera yo creo disfrutaron el último porque no sabían qué era el último, o los últimos. O podrían haber hecho algo. O seguramente a estos tiempos se salvaron algunos animales y especies porque hay investigación y comunicación entre la gente. programas. Sí, tiene como inventario de... Sí, o sea, estaba también haciéndose mucho con las abejas. Sí. Por ejemplo, que hay un montón de planes de research y gente haciendo algo para que no se extingan del todo, pero ha echado una alerta. Sí. No, y en los 1800 no existía tanta, ¿cómo se dice? Awareness, tanta... La gente no estaba informada. Y aparte de que no había la tecnología, no había los medios, ni el querer ayudar tanto a los animales. Porque como que antes la gente era más cruel. Sí. Especialmente con los animales. Por la ignorancia, porque no sabían. También pensaban que esto es para siempre. Para siempre, exactamente. O sea, hay gente con esos sacos de piel real. Sí. En los 50, 60, bufandas de cola de zorro y todo ese tipo de cosas. O sea, como si queda super fancy, muy lindo. O sea, pues antes pensaban que la mantequilla era buena para lubricarte el estómago. Pero no se extinguió. Casi nos extinguimos. Nosotros. Oigan, pues ese fue el fin de las cuagas, pero aquí viene lo interesante. Ok. En 1955, 55 años después, Lutz Heck escribió en un libro que la creencia selectiva cuidadosa con la cebra de las llanuras, podría producir un animal parecido al extinto cuaga. Una cebra con rayas reducidas y color básico pardoso. ¿Cómo? O sea que existe, podría haber la manera de crear cebras parecidas al cuaga. Porque viene de la misma especie. O sea. Sí, es una subespecie. Exactamente. Entonces, en 1971, Reinhold Rau, un historiador natural alemán, visitó varios museos en Europa para examinar los espécimes de cuaga en sus colecciones y decidió intentar volver a reproducir el cuaga. Más tarde, Rau se puso en contacto con varios zoológicos y autoridades del parque, pero en general fueron negativos porque el cuaga no ha dejado descendientes vivos y por lo tanto, la composición genética de este animal no está presente en las cebras vivas. Ahora, una pregunta. Jurassic Park. El mosquito muerto agarra la carga genética o lo que sea y se empieza a aparecer. Es un lío terrible después. No, esto es totalmente... En teoría se escucha muy posible, ¿verdad? Lo de Jurassic Park. Tiene sentido, pero no se ha podido comprobar que se puede hacer. No pueden agarrar un hueso de los cuagas ahí o de todo. No nos queda... Sí, pero si hay huesos y si hay... Pero necesitan un ADN de uno vivo. Sí, exactamente. Sí. Como células vivas. Ajá. De un cuaga vivo. Aunque fuera el último vivo. Podrían tal vez salvar la especie. Pero ahí les cuento lo que hicieron. De hecho... Brujería. Qué bueno que mencionaste Jurassic Park. Porque, de hecho, dicen que en el libro original de este... No me acuerdo cómo se llama el autor. Pero escribió The Lost World, El Mundo Perdido. Menciona a las cuagas. Yo creo que menciona así como... ¿Cómo a las cuagas? Tratamos de tratar de... De traer de vuelta a los dinosaurios o algo así. Ahorita también lo que están tratando es... Traer de vuelta a los mamuts. He visto, sí. Porque, o sea, ¿y qué vamos a hacer con lo mismo? ¿Qué fue? ¡Qué padre! Suena tan inconveniente, ¿no? Como, o sea, ¿sabes que ahora vamos a tener unos gigantes dinosaurios? No sabemos dónde ponerlos. No hay lugar. Lo ponemos por acá. Me imagino que ya no hay espacio para ello. Mira, con eso, en eso, yo me imagino que... No creo que haría... Es morbo. ¿Qué animal quisieras clonar? O sea, ¿qué es el clonar? El mamú. ¿El mamú? ¿Es el mamú? Yo el tilacino. Es un perro con... Pero nunca la... O sea, desde chiquito. Con rayas. Tengo una conexión especial con el tilacino desde chiquito. Lloraba por su video. Yo el... ¿Cómo se llama? Dodo. ¿El dodo? ¡Ah, sí! Está bien bonito. Que tiene unos picotes. Sí. Se parece a ver animales divertidos, no sé. De hecho, después voy a hablar del dodo también. Están grandes. Sí, están grandes. Están grandes. Ese fue ese montón de que se extingue. Sí. Con los dinosaurios. Pero, por ejemplo, ok, si ahorita existía el dodo o el cuaga o el tilacino, creo que no habría tanto a diferencia. Pero si llega un mamut, no que vaya a destruir toda la ciudad ni nada, pero digo, sí va a ser muy... un cambio muy ecológico. Sí tiene que ir real. Muy ecológico. Como sus popós, lo que come. Lo que come. A lo mejor puede amenazar a otra especie nativa de... O lo que come. O sea, también si hay comida para estos animales, por ahí comen, no sé, 500 toneladas de árboles. Puede causarles la extinción de otra especie. No. No, en serio. Bueno, pero Raúl no abandonó su propuesta de recría, ya que él consideraba que el cuaga no era más que una subespecie de cebra común. De hecho, él es el que descubrió, comprobó que no era una especie diferente, que era una subespecie, perdón, de la cebra común. Y no fue hasta 1980 que los estudios moleculares del ADN mitocondrial de un cuaga indicaron que, de hecho, era una especie de la cebra, una subespecie de la cebra de llanuras. Todos decían que era otra especie diferente, pero él dijo, no, 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 no. Hay algo ahí que se me hace que es muy parecida a la cebra de la llanura, a veces una subespecie. Entonces, ¿cómo son primas? Sí. ¿Cómo salió la primera cuaga? ¿Cómo que? ¿Cómo salió? Es una subespecie, ¿no? Eso se un día, la cebra, en vez de salir razada, la quinegra, esta salió rubia. No, no, no pasa así. Pasan muchos años de evolución. Como despacito. Sí, muy despacito. Pero algo sucede que cambia, ¿no? ¿Pero por qué cambió lo de a su alrededor? ¿Cambió lo de dieta? Sí, no, por muchas razones. Por el clima de donde están los animales que hay a su alrededor, depredadores que hay a su alrededor, la comida que está a su alrededor. Todo es una manera de tratar de sobrevivir, supervivencia y evolucionan acorde a su ambiente. Entonces, por eso están las cebras del sur, las cebras del norte, las cebras del oeste. Los tigres son norte. A lo mejor físicamente se ven muy parecidas, pero tienen muchas diferencias. Una diferencia, claro. Por donde... Pasan a sobrevivir mejor en su hábito. En donde viven, exactamente. Qué loco, no lleva tanto, debe de llevar un montón de cientos de años. Sí. Y, por ejemplo, nosotros vemos una cebra y decimos, pues es una cebra. No sé cuál cebra, es una cebra. Yo creo que mucha gente ni siquiera sabía que había diferentes especies de cebras. Como el cheetah. La cheetah. ¿En la cebra es una subespecie de otro animal? No, la cebra es su propia especie, pero evolucionó del caballo. O sea, la primera salió con una manchita, con una rayita. Una raya nomás. Y, de hecho, las rayas son, pues, obviamente para el camuflaje. En las llanuras de África. Y, este, me imagino que donde vivía el cuaga, por alguna razón no necesitaba rayas en las pompis. O sea, todo. O por ahí necesitaba. Habías dicho que vivía más alto, ¿no? No, la cuaga no. La cuaga no. La cuaga vivía también. Sí. O por ahí el, la, el, como se dice, el paisaje era diferente. Era más de ese color o algo. Probablemente. Algo así bien específico. Jugaba nomás de pica pum. Entonces, pues, después de que los resultados del examen de ADN aparecieran en publicaciones a partir del 1984, poco a poco se fue tomando una actitud más positiva hacia la propuesta de reproducción de cuaga. O sea, como que la gente empezó a decir, no, sí, pues, hay que hacerlo, ¿no? En marzo de 1986 se formó el comité del proyecto después de que personas influyentes se involucraran. Siempre, como en cada proyecto necesitas a la persona adecuada para que el proyecto crezca, ¿verdad? Y arranque. Entonces, durante marzo de 1987, nuevas cebras fueron seleccionadas y capturadas en el Parque Nacional Etosha en Namibia. Y el 24 de abril de 1987, estas cebras fueron llevadas al complejo de campamentos de cría especialmente construido en una granja de conservación de la naturaleza cerca de Robertson, Sudáfrica. Esto marcó el inicio del proyecto de reproducción de cuaga. El proyecto cuaga. Esto fue el inicio de ese proyecto cuaga. En 1987. Que lo que hicieron fue, seleccionaron cebras adicionales por la ligereza de sus rayas y se incorporaron al proyecto para aumentar la velocidad a la que las cebras perdían sus rayas. Algunas de las cebras del proyecto, que no lograron desarrollar los rasgos físicos más parecidos a los cuagas, fueron liberadas en el Parque Nacional de Elefantes Ado. O sea, las liberaron, ¿no? Tú no sirves, las liberaron. Después de que aumentara el número de cebras, el proyecto cuaga tuvo que abandonar la granja. En octubre del 92, seis cebras fueron trasladadas a terrenos con suficiente pasto natural. Esto reduciría el costo de la alimentación. En 1993, las cebras restantes se trasladaron a dos sitios adicionales. Y en el 2000, la asociación del proyecto cuaga, representada por Parques Nacionales de Sudáfrica, firmaron un acuerdo de cooperación. Este acuerdo cambió el proyecto cuaga de una iniciativa privada a un proyecto oficialmente reconocido y apoyado logísticamente. Entonces, lo que hacían era... Veían ahí... O sea, todas las cebras son diferentes. Todas las cebras tienen rayas diferentes. Es como los humanos, son como las huellas digitales. Pero veían a las que más o menos tenían las rayas más claritas o menos rayitas. Las seleccionaron muy cuidadosamente. Entonces, empezaron a experimentar con ellas. Reproduciendo eso. Para que poco a poco pierdan las rayas. Para que poco a poco vayan perdiendo las rayas. Entonces, el primer potro. También le dicen potro a Salas. Ok, ese sí. En Argentina, potro... ¿Qué significa? Es un muchacho que es tan guapo. Ah, entonces yo sería un potro. Es tremendo pro... Y potrillo, como Alejandro Fernández de potrillo. Un guapillo ahí. Un guapillo. No, con esa no la usaríamos, creo. Un guapillo. Un guapillo. Sí, órale potro. Habla, hay muchos caballos allá. ¿O por qué? Sí, en el... Si mal no recuerdo, en el sur hay un montón de caballos sueltos. Salvajes. Salvajes. Y en la parte de las pampas, por los campos que tenemos y todo, la gente los suele usar con los gauchos también para, digamos, atender sus tierras y todo ese tipo de cosas. Así que hay muchos caballos en Argentina. ¿Tú de qué parte de Argentina eres? Buenos Aires. Ok. Cerca de la costa, para que veas el mapa, como a dos horas del centro de Buenos Aires. ¿Estás cerca de Uruguay? Ajá. ¿Cómo cerca de eso? Cruzas en un barquito Uruguay y estás en Uruguay en dos horas. Ajá. Qué padre. Oye, ¿y has ido a Nordelta? Sí. ¿Conoces los carpinchos de Nordelta? Tengo un amigo, tengo una amiga que tiene un carpincho, le había dicho. ¿Ah, sí? De hecho, fui a su casa hace dos, tres meses, creo. Y estaba por ahí dando vueltas y fue súper divertido. O sea, ella lo tiene como de mascota. Lo tiene de mascota, sí. Lo agarró porque estaba solito. Lo adoptó. Sí, estaba como medio lastimado, creo. También entonces ella lo... ¿Y lo tiene adentro? Lo tiene adentro de la casa. Y tiene un montón de juegos y se la pasa corriendo. Qué bonito. Tiene unos dientotes, da bien filósofo. En cuanto hicimos el episodio y le mandé un mensaje a Leo. ¡Oye, Laura! ¿Conoces a los carpinchos? ¿Conoces a los carpinchos? Y justo cuando me mandaste, estaba con... O sea, el día anterior había estado con esa chica en su casa y habíamos estado charlando con el bichito en mi mano, así todo súper tierno. Oye, ¿y si hay muchos así en la calle? En la calle no, porque eso ya está más en el norte de Buenos Aires, donde está más la parte del río, que es el delta del Paraná. Esa parte del río hay como muchos bracitos de ríos finitos y hay muchos árboles, vegetación y todo, están por ahí. Y hay muchas casas así como bien lindas casitas y todo que dan a este río. Entonces ahí hay mucho verde y ahí deben estar dando vueltas por ahí. Sí, ¿sí has visto fotos y videos de cómo andan ahí? Sí, vi, sí, vi. Cuando vos me mandaste empecé a investigar un poquito y empecé a ver que era un problema. O sea, de hecho la chica esta me estaba diciendo que tenía problemas, no sé si su papá o su abuelo, que tenían como que muchos dando vueltas por su casa y que era, se estaba abriendo como un problema. Sí. Y es que mucha gente dice, ¡ay, qué bonito los animales, venga, venga! Pero ya después empiezan a hacer inconveniencia. Ah, tenés 50 en el patio de tu casa. O como, por ejemplo, yo si no tuviera mascotas, pues que vengan todos los carpinchos. Pero como tengo mascotas, digo, ¡uh! Sí, pueden atacar a mi carrito. Ajá, y como sé cómo son mis perritas, digo, estas son... Como lo mismo que en ruidoso, ¿verdad? Que la gente, o sea, comen los venados, se comen en los jardines de la gente allá en ruidoso. Sí, 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 sí. Pero mucha gente pues sí les da comer y los acerca a su casa, pero a muchos yo creo no les gusta que se coman sus árboles. Claro, claro. O que le sacan, o que le tiren la basura, o que hagan ahí heces y todo, pues sí. Claro. Ahora, ¿no? Qué padre que conociste a los carpinchos en persona. Yo quiero tocar un carpino. Yo he visto en zoológicos, pero nunca he visto así uno agarrar a los... ¿De qué tamaño está el carpinchito? Este estaba chiquitito. ¡Ah! Una cosita chiquita. Qué bonita. Bueno, de vuelta a los cuagas. Entonces, sí, entonces el proyecto cuaga ya creció. Creció, ya se hizo más reconocido oficialmente. Sí. Entonces, el primer potro del proyecto nació el 9 de diciembre del 88, pero el 20 de enero del 2005 nació Henry, un potro considerado el primer individuo parecido a un cuaga debido a unas rayas reducidas visibles. El primer potro de quinta generación nació en diciembre del 2013. Se ha propuesto que aquellos individuos con los patrones de rayas más reducidas se les llame Raúl Cuagas. Tanto para distinguir a los nuevos animales de la cepa extinta original, como para reconocer la contribución del Rainhole Raúl al proyecto, que era el que inició el proyecto, que lamentablemente falleció el 11 de febrero del 2006. Entonces, ya todos los cuagas que nazcan así de esa generación van a ser los Raúl Cuagas, pues para diferenciarlos y pues en honor a Raúl. A Raúl. Sí, a Raúl. En honor a Raúl. No sé si se pronuncia Raúl o Raúl o Reu. Era alemán. Raúl. Entonces, en marzo del 2016, el proyecto Cuaga ya tenía 116 animales en 10 lugares, algunos de los cuales están cerca de la ciudad del Cabo. De los 116 animales, actualmente 6 individuos muestran un patrón de rayas muy reducido. El objetivo de tener una población de unas 50 de estas cebras, perdón, el objetivo es tener una población de unas 50 de estas cebras y trasladarlas a una área protegida dentro de su antiguo hábitat natural en Sudáfrica. Los individuos actuales, con un patrón de rayas que se asemeja al Cuaga, se llaman Henry, Freddy, DJ 14, Nina, Nina J, FD15 y Kumba. Es una onda de pop que se armaron. Sí, FD15. Oye, pero, por ejemplo, estas de todas maneras no son... Ajá. Y lo que están haciendo aquí... Que se entiendan entre hermanos sin terminar la frase que ibas a decir. Ah, ok, así que no son genéticamente, no son cuagas. No son cuagas. Son físicamente parecen cuagas, pero no son cuagas. Claro, va a haber un problema cuando la suelten ahí y no se van a poder defender. No, nomás eso, Inbred. Ah, que son... que sean incesto, que sean familiares entre ellas. Todo esto está siendo incesto. No, no, porque eran diferentes... Sí, pero eventualmente... Entre ellos. Va a ser entre ellos y aunque van a parecer cuagas, este, van a tener artritis, van a tener problemas de válvulas del corazón. Igual que los tigres blancos. Igual que cualquier cosa que viene de incesto. Nosotros también venimos de incesto. Pues por eso estoy así. No te creas, no. No. Bueno, pues si te vas muy para atrás, sí. En algún momento tenemos un tío. Pero yo creo que en algún momento... En algún momento seguramente tu tío es mi tío o algo así. Yo creo en algún momento pues ya como que no importa tanto, o sea, como que ya se va perdiendo la sangre, ¿no? Se va perdiendo. Se va perdiendo. Los primeros cien humanos eran un desastre. Sí, pobre, sí. Están todos muy mal. Qué mal. Oigan, pero uno de ellos se llama Kumba. ¿No se acuerdan de una caricatura? Kumba, ya. ¿Kumba? No. Era una caricatura así en 3D de una cebrita que no tenía rayas atrás. No. Está padre. Casi no pegó. Ahora, ¿cómo están decidiendo los nombres? Porque hay unos nombres medio polémicos. Kumba. DJ. Sí, pues DJ14. Es así como un nombre, como un código, ¿no? Un número. Alguien le dio flojera. Para mí es alguien que va a estar en un festival de música electrónica. Un DJ14. El Bad Boy. No, ¿cómo se llama el del... Oh, el Mouth. El Mouth. El que tiene la cabeza de... Dead Mouth. Dead Mouth. Dead Mouth. Sí, ¿no? Dead Mouth. Creo que sí. Pero con 5. En vez de una S es un 5. ¿Sí? Qué raro que hagan así. O Keshaw, ¿verdad? Con la... Keshaw. Pink. Con la... Ay, pues... Este... ¿Cómo se llama? Prince. Era un símbolo nomás. ¿Cuál símbolo? Oh, el simbolito de la... Una cruz media rara. Era una cruz y un círculo. Con unos circulitos. Sí, sí, pero por ejemplo, si ponen ese en Spotify, Prince, va a decir Prince. No va a tener símbolos ni otras cosas. Yo voy a poner DJ... Por ejemplo, Café Tacuba. Café Tacuba es con la U con la B. Y así sale en Spotify y todo. Pero así es el restaurante también, ¿no? No sé. Tacuba. El restaurante. Creo que ellos lo cambiaron. Fui a ese. ¿Dónde está? Está en el centro de México. Muy, muy lindo. Me senté en frente de la mesa. Y por ahí, por eso... Porque ahí se juntaban. En Café Tacuba. Tacuf. 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 Oigan, pues, déjenme les platico que a principios del 2006 se consideró que los animales de tercera y cuarta generación producidos por el proyecto Cuaga se parecían mucho a las representaciones y los espécimes preservados del Cuaga. Este tipo de reproducción selectiva se llama reproducción posterior. Esta práctica es algo controvertida, ya que las hebras resultantes se parecían... Se parecen a los Cuagas solo en apariencia externa. Pero serán genéticamente diferentes... Pero no serán genéticamente diferentes. Aún no se ha desarrollado la tecnología para utilizar el ADN recuperado para la clonación. Entonces, sí existe ADN de Cuaga, pero no es ADN... No son células vivas. No pueden clonar a un Cuaga, Cuaga, Cuaga. Entonces, estamos que esperar a que nos den esa información a los marcelos. De hecho, ya pueden clonar animales, pero de un animal vivo. Oye, pero que no es ilegal. No estoy seguro. Había todo un problema con... Creo que Dolly. Dolly, la oveja. ¿Te acuerdas de la Dolly? Sí. Después le va a contar la historia de Dolly. ¿Pardon? La llamaron por Dolly. No. Sí, clonaron a una oveja. Pero eso fue como en el 2003, ¿no? Algo así. En los 90s, creo. Me acuerdo cuando pasó. ¿Sí te acuerdas? Y que todos, no, ¿cómo puede ser? Están jugando a ser Dios. Ajá, claro. ¿Qué les pasa? Ese es el tema que se viene, claro. Pero vamos a hablar sobre los Cuagas, por ejemplo, también. O sea, los revivieron también. Es un poco... Si lo vamos a poner bien específicos. Te digo, es muy superficial. No son Cuagas todavía, exactamente. Son cebras en rayas. Nada, se parecen. Son cebras en rayas. Son como cebras que hicieron un tatú. Sí. O sea, se tatuaron. Y me imagino que así es como fueron haciendo... Cebras sin melanoten... Sin melanina. Melanina. Me imagino que así fueron haciendo las razas de perros, ¿no? Sí. Así se hicieron los Pucks y todo eso. Con las mezclas que han hecho y todo. O sea, si vamos a decir que estamos jugando a ser Dios, estamos mezclando todo. Ay, pues sí. Pero ¿desde cuándo estamos jugando a ser Dios? Oye, ajá. ¿Desde que existen los perros de razas diferentes? Si lo hacemos con los humanos. Claro. Ok. Con los caballos de hace cada rato, con los caballos de carrera. Ajá. Pero por el sitio también están todos enfermos. También los perros así de marca. De marca. Los designers. El designer. El Gucci. El perro Gucci. Ah, ¿están todos enfermos? Sí. Sí, o que tienen problemas de respiración o de pulmones o de que no pueden caminar bien. A los tres años están enfermos. Ajá. Pues ahorita no vi nada de que hay estas hebras. Porque todavía es medio nuevo. Espérate, unas cinco generaciones más. De que se den cuenta. Que se están dando cuenta que salen. Pero ya era para que los primeros fueran los que salieran mal, ¿no? No sé. Van a estar bizcos como los tigres. Van a salir igual de mensos que los ñus, ¿no? Ahora los ñus se van a aprovechar de ellas. Bueno, entonces actualmente hay 23 espécimes de cuaga disecados y montados conocidos en todo el mundo. O sea, cuagas, cuagas de verdad. Pero muertos. Sí, disecados. Incluyendo dos potros y un feto. Y además queda una cabeza y un cuello montados. Un pie, siete esqueletos completos y muestras de varios tejidos. También había un espécimen montado que fue destruido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Al igual que varios esqueletos y huesos. Entonces, en museos todavía existen huesos. Existe piel. Las cabezas de cuaga. Hay varios que sí están completo. Todos disecados, todo el cuerpo. Qué difícil ha de ser, ¿no? O sea, encontrar un pedazo de piel y lo... Este es un cuaga. ¿Qué le hacen? ¿Le hacen una prueba genética o cómo? No, pues los agarraron de cuagas vivos de los que se murieron en los zoológicos, me imagino. ¿Sí me entiendes? Debe encontrar el animal entero y les agarran un pedacito. Sí, sí, sí. No lo encontraron así. ¡Ay, mira! Un pedazo de cuero es de cuaga. No, no. Obviamente lo agarraron de un cuaga vivo. Chicharón de cuaga. Esto para mí es una pestaña de un cuaga. No, lo agarraron de un cuaga vivo y cuando se murió, pues ya saben que era un cuaga. ¿Sí me entiendes? Porque acuérdate que todavía existieron... Ahí mencioné los últimos que murieron en los zoológicos. Sí, sí. Pero que no sabían que eran los últimos. Claro. Pero entonces, ¿por qué están colectivos? Si hubiera existido Facebook, se hacían un grupito ahí. Sí, sí, sí. ¿Y WhatsApp? ¿Cómo andan? Tengo un cuaga acá. O mucho antes, ya cuando queden unos 200, 300... Oigan, los cuag... Tranquilos, ya los cuagas se están extinguiendo, cuídanos. Cuídenlos, eh. Lo mismo está pasando con los rinocerontes blancos, que también ahorita ya los están protegiendo. Hay rinocerontes, Nancy, en unos parques nacionales en África, donde están, tienen guardia las 24 horas al día con matrallador y todo. Vi que también les hacen que los huesos se vean feos. Rositas, se los pintan. Ah, sí, para que no se los quiten. Y se los cortan y se los hacen como, se los, se los hacen, no sé, se los pintan bien feo para que no se los quieran cortar. ¿Qué tal las medidas que tienen que llegar? Y muchos, les ponen como un químico rosa, que hace que sean rosas, y ya están haciendo unos con los cornos rosas. ¿Unos rinocerontes? Fact check, porque no sé si me lo inventé. Lo que sí... Lo sonaste. Lo que sí que, no me acuerdo si era en Island, en Islandia creo, creo que sí, hay como demasiados ciervos venados que van por la calle y se los llevan puesto con los carros. Entonces les pintaron con spray los huesos, perdón, los cuernos para que se vean. Para que sean fosforescentes. Fosforescentes, sí, 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 los he visto, para que sean fosforescentes y no los atropellas. No he visto eso. Lo bueno es que no les, no les afecta al animal, ¿verdad? Es algo, algo estético nomás. Es seguridad para que no los pisen. Ahora ellos, pum, pum, ¿cómo se se puede ver? O sea, van a la, a la party con el DJ 14. Sí, DJ 14, ¿te acuerdas del número? Yo ni me acordaba que era 14, DJ 14. Para mí es un músico. El otro era FD15. FD15. También, es, es un hip hop artist. Y Nina J. Esa canta jazz. Nina J, y Kumba, me imagino, Kalimba, ¿no? Kumba, más al cero, más ahí. Ok, y luego Henry, me imagino, más jazz, ¿no? Henry lo veo más como pop. ¿Pop? One Direction. Brie Pop. ¿Y Freddy? Es un británico que hace pop. Y Freddy, pues, Freddy Mercury, ¿no? Freddy también, otro británico ahí con la guitarrita. Rubiecito lo veo. A Kumba yo me imagino Kalimba. Yo creo porque como se escribe, parece Kalimba. Es con K y K-H-U-M-B-A. Yo me lo imagino como un señor. Yo me imagino así, tipo... De África. Sí, sí, de África. Una voz bien pesada, así como... Kumbaya, malo. Kumbaya. De hecho, este es de los pocos felices... Bueno, es que no diría que tiene un fin las felices, porque de todas maneras se extinguieron al cuaga. Está extinto. Este es como uno de dos episodios que no salgo casi llorando. ¿Cuál fue el otro? ¿El de los emus? Emus. Siempre salí llorando en los episodios. Sí, es que están muy tristes todos. Casi siempre es algo muy feo que pasó. Este fue como... Estuvo ligero. Sí, triste... No sé si triste. Sin sabor. Gracias. Fue como... Se murieron todos, pero no... Estuvo muy yegua. Sí. Estuvo muy pelotudo. No, no. A mi mamá no le puedo pasar esto. O... Lo vas a ir... ¿Tampoco si es muy feo eso? No, no. Es como decir... Hay peores, hay peores. No, ese no tenemos peores. No lo voy a decir por respeto a la gente que lo vea en Argentina, pero... No, sí. Hay buenos insultos. Pero también hay muchas cosas que... Que nosotros... Para nosotros son muchas groserías y allá es muy común, ¿verdad? Bueno. Para mí no es... Yo lo digo sin... ¿Enejo? Sí. Eso no es tan fuerte. No es... Bueno. Sí, pero creo que por ustedes es peor. ¿Por qué? Para nosotros es un niño chiquito que es un insolente. Un tontito. Ajá, como... Sí, no lo usamos como lo usamos ustedes. Se lo pueden decir a alguien grande. Sí, es una ofensa. Se lo pueden decir a un adulto. Nosotros a un adulto no le decís... Ok. Se les hizo un nenito. Entonces es como chamaco, como chamaco. Sí. Un squinkle. Un squinkle. Ajá. Pero es como... Sí es un insultito, pero no muy nice. Pero para un nenito, sí. Ajá. Y este... El otro trasero, pero con la otra palabra. Eso es muy común, ¿no? Eso es muy común, ¿verdad? Sí, ¿te puedo lavar el trasero? Sí, sí, venga para acá. Oye, te toca lavar los trastes. Sí. Órale. Ese es el más con el que... Pero no es grosero, ¿verdad? Es nomás, ¿cómo le dicen? Como pompis. No, trastes... No, no es grosero para nada. Pero cuando dicen... Sí, pero igual si le dice a alguien que le vas a lavar el traste, aunque no sea grosero, traste, es igual un poco extraño. ¿Y cómo le dicen los trastes allá? Platos. Se dice que se lavar los platos. Ajá, vas a lavar los platos. Órale. Se quebraron los trastes. Se quemaron los... Ay, se me quebraron los trastes. Se me quebró el traste. Se me quebró un traste. Claro, eso sería... Se me cayó el traste. Eso sería una declaración. Oye, tiene los trastes bien cochinos. Órale. Wow. Fíjate que no nos damos cuenta de palabras que usamos muy seguido en otros lugares. Yo tuve que ir cambiando algunas, aprendiendo otras también. Cuando me habla la gente, estuve viviendo en Playa del Carmen como por un año, ponele. Y ahí aprendí un poquito como, ok, aprendes a comer también porque fue mi puerta de entrada a lo que es México y aprendí a comer chile. Nosotros no solemos comer mucho chile tampoco. Ahora ya es más fácil. Los últimos años se empezó a mezclar poquito más. Encontrás chile, pero no es que en una casa de mi mamá, de mis abuelas, no vas a encontrar chile. Y le digo, oh, no te lo dije la salsita para la carne. Para nada. Fíjate cómo, ahorita lo que estás diciendo es exactamente la evolución. O sea, los argentinos no aguantan tanto el chile porque por generaciones no comen chile allá tanto. El mexicano nace y agarra los... Entonces, es la natural, la selección natural, como lo mismo con las cebras del sur, las cebras del este, ¿me entiendes? Y aparte nosotros, o sea, nosotros somos de comer muchísima pasta, mucho pan, mucha carne y se le pone pan a todo y somos muy de comer eso. Y fíjate... Tienen cultura muy italiana, ¿no? Exacto, pero no hay un montón de gente obesa en Argentina, o sea, es mucho menos que por ejemplo Texas. Y en Texas, o en México mismo... Ya vieron Texas. No sé, sí, es cierto. Y, o sea, yo como un montón de harina. Ajá. Y no me afecta tanto. Pero y también porque... Es como está genéticamente... Ajá. No, pero me imagino que no comes tantas papas, tanto chocolate... Oh, sí. Tanta soda... Taco... Soda no. Ajá. Soda no, soda no. Y nosotros... ¿Y eres tú no más? O allá... O allá se... No, mi familia, por ejemplo, no, son... Sí, y te digo, tenemos la misma dieta, claro. Pero, pero, o sea, en Argentina en sí, en general es común que la gente tome mucho... Que se consume mucho la soda, la gaseosa. ¿Sabes que no sé si es tan algo cultural por ahí entre los niños, como saca, o sea, acá ves... Porque aquí todos... Bien normalizado. Y en Argentina no sé sinceramente ahora como... Pero no creo, no es tan común. Pero no sé, la verdad, no hice ese research, pero... ¿Y cuánto tienes aquí? Bueno, hace siete años vivo acá en El Paso. ¿En El Paso? Bueno, que me fui de Argentina ya hace como nueve años casi. ¡Órale! Ajá, un poquito de México. Pero vas seguido, ¿verdad? Sí, intento ir cada tres meses, cuatro meses. Padre. Yo quisiera conocer a Argentina. Es un lugar muy lindo. Yo no te recomiendo que vivas ahí porque no está muy bueno. Pero para ir a... Para ir a visitar hay lugares hermosos. ¿Pantagonia? Sí, lugares hermosos. Sí, el sur, el norte es hermoso también. Buenos Aires es muy, muy lindo. Quiero ir al sur. Quiero ir ahí porque se ve... Yo creo que es un buen viaje al sur. ¿Sabes que ya filmaron El Renacido con Leonardo DiCaprio? Sí. Parece que es Alaska, Canadá, allá. ¿Sabes que creo que lo habían filmado al lado de Chile? Ah, ¿del lado de Chile? Sí, pero de Chile no, no, no. ¿Son rivales? Sí, somos rivales. Por eso ni comen chile. No, por eso no comen chile. Oye, y es que está muy cerquita de Antártida. Sí. Está muy frío y está preciosísimo. Sí, 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 claro. O sea, ya ahí está bien blanco todo. Le dicen el fin del mundo, ¿verdad? Ajá. Ajá. O sea, de hecho el último faro, le decimos el faro del fin del mundo, está en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. De hecho, hay una pista. El siguiente episodio que quiero que estés aquí habla de Tierra del Fuego. Oh, es un lugar... No, no fui todavía, pero es hermoso. Sí, he visto fotos, he visto fotos. Es una mezcla de... Tierra del Fuego. O sea, tenés el flago... Es la puntita, o sea, Argentina es la puntita y ya, se acabó, se acabó América y ya sigue Antártida. Ajá. Ahí al ladito. ¿No está tan lejos? No, 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 es muy cerquita. Yo creo como Cuba y Florida. ¿Y es fácil de accesar ahí o tienes que tener... A Tierra del Fuego. Si mal no recuerdo, tenés que ir hasta Santa Cruz, que es mi mamá profesora de geografía. Si estoy diciendo esto mal, estoy... De hecho, tenemos muchos fans argentinos que escuchan. O sea, veo a mi mamá diciéndome, no, es Tierra del Fuego. Porque tengo entendido, no sé, que Chile como que traspasa a Argentina y luego ya sigue Tierra del Fuego otra vez, ¿verdad? Exacto, es como un pedacito que hace así. Que cruza con Chile, ¿verdad? Ajá, exacto, pero ahí me parece que vas a Santa Cruz y después tenés que cruzar, si mal no recuerdo, en un barco. Ah, dale. Sí, es un pedacito que es como que se corta y tenés que cruzar. Qué padre. O debe haber un aeropuerto, supongo, pero si vas en auto te tienen que cruzar. Ajá. Deberíamos ir tú. Estoy casi seguro de esta información, ¿no? No sé si mi mamá debe estar diciendo no, y me llama, está escribiendo mensajes. Pónganle cero. Muy decepcionada. No, de hecho, me gustaría viajar así a lugares de los que hablo y luego, pues, documentar ahí padre, ya venimos aquí, y todo. Qué padre. Como el que sabe el cocodrilo. O Anthony Bourdain, pero de... De animales o de... Animals Unknown. ¿Qué otros países has conocido de Latinoamérica? Bueno, viví un poco en México, yo siento que el paso es Latinoamérica un poco. ¿Te gusta? ¿Te gusta México? ¿México? Sí, me encanta. ¿La ciudad? Estuve paseando por Chiapas, por Oaxaca, tengo también amigos ahí, amigos en Plaza del Carmen, en Cancún, en Tulum, toda esa área de ahí, conozco Mérida, Ciudad de México, Guadalajara. ¿Por qué eres muy viajador? Sí, me encanta, sí. Qué padre. Sí, de América Latina también, obviamente, Argentina bastante, pero no tanto como yo quisiera, la verdad, me falta más conocer. Conozco la costa de Uruguay, después conozco... ¿Los de Uruguay y los argentinos sí son rivales? No, no, no. Ok. Nos creemos, nos creemos, nos creemos, nos creemos. Bueno, Chile no, Chile. El Chile no. Sí, no, no, Chile, tengo también amigos ahí, pero es como la cosa que se dice que argentino y chile no se llevan bien, pero está todo bien con ellos. Después fui a Bolivia, Perú, esa parte de ahí, me falta conocer más, la verdad. ¿Brasil ha sido Colombia? No, Brasil todavía, Colombia, no, hemos fui un día y medio, muy, nada. A mí me gustaría conocerles en muchos países de allá. América Latina es muy linda. Sí. Ahí vamos, que cabemos a mi mamá y le decimos... Vamos a Buenos Aires y luego vamos a Tierra del Fuego. Es un viaje que quiero, quiero intentar hacer, quiero ir a Buenos Aires para visitar a la familia y de ahí irme un par de días. Porque si está lejito, ahora si está muy bien. Hay que tomar un vuelo, se va a hacer, debe ser cinco, seis horas de vuelo. Oh, wow. Porque si está muy largo, Argentina, o sea, Buenos Aires está acá y Tierra del Fuego está acá. Y eso es como la mitad del país, si vas de norte a sur es un montón, es un país largo. No sé si está tan largo. Y vacío, creo. ¿Vacío? Como yo lo veo, aunque sea, es un país bien largo y grande y hay creo que 50 millones de personas en todo el país, pero 20 viven en Buenos Aires, entonces queda un país gigante. Creo que hay mucho campo también. Sí, y ahí están los Andes, ¿verdad? Si se alcanzan los Andes. Sí, exacto. Las Pampas, la Patagonia. Este, sí hay mucha, mucha fauna muy bonita. Sí, súper. Yo un día estaba cerca de los Andes en un lugar que se llamaba Mendoza, Cañón de Latuel creo que era. Es un cañón, creo que es el mismo cañón del Cañón del Colorado. Para mamá de vuelta. Ese mismo cañón, pero que bajó hasta ahí, o sea, cerca de los Andes, súper lindo, lindo el lugar, Mendoza. Y estaba girando la vueltita y vi un cóndor andino que se estaba agarrando un gato creo que era, se lo había encontrado. Están gigantes. Era un minosaurio, fue impresionante. De hecho, cuando dijiste los Andes te iba a decir, ¿y no viste un cóndor? Sí, eran altos como bobas, Nancy. Sí, están muy grandes. ¿Parada o sentada? Parada. Como yo parada. A ver, parate un segundo. Es que está chaparrita. Yo creo que era un poquito menos alto que vos, pero tampoco para... Es el buitre más grande del mundo. Es, no sé, a ver, no sé, puede decirme. Pero era una cosa así, una cabezota, era un dinosaurio. Encima nunca lo había visto de cerca, los ves volando y se ven grandes. Las alotas así. Pero, sí, empezó a volar. Yo siento que fue un dinosaurio, es impresionante. ¿No viste pumas o llamas? Los guanacos, que son las llamas. Guanacos, sí, llamas también. Las vicuñas. También, todo ese tipo de animales, sí. Qué padre. Totalmente. Pero no... ¿Qué más? No vi pumas. Eso está más al norte, si mal recuerdo. Ok. En el sur también, hay que chequear esta información. Pero en el norte hay seguro pumas. Creo que tenemos un nombre. Sí, les dicen pumas allá. Sí, pero hay un animal en el norte. Yaguaretés. ¿Qué es eso? Yaguaretés. Yaguaretés es un animal parecido al yaguar, pero creo que es un poco más chiquito. Hay uno que se llama... Oh, ¿no será un ocelote? No, pero creo que tenemos esos también. Es bastante diferente. Ese tiene como un bigote medio lindo. Sí. Hay uno que se llama jaburundi. ¿Jaburundi? Son otros gatitos así, cafecitos, más chiquitos. Siento que hay muchos gatitos así, medio... En Sudamérica está lleno de animales bien preciosos que la gente no sabe. O como que nomás sabe león, tigre, jirafa. ¿Sí me entiendes? Sí, pero África es más para ver animales. Pero en Sudamérica hay muchos animales bien preciosos que la gente no sabe mucho de ellos. Es verdad. Sí, totalmente. Porque no hay un safari al norte de Argentina. Oye, ¿los osos de anteojos? Hay muchos allá también, ¿no? En los Andes. Sí, creo que sí. ¿Has visto? No, no, no se ha visto. Están bonitos. Sé que no son gigantes, ¿no? Son más gigantes. No, de hecho son más chiquitos. Bueno, de América son más chiquitos. Son negritos y tienen blanquitos. Pero son a mí como del mismo tamaño que los osos negros. No, más chiquitos. Más chiquitos. Como un pandito. Sí, sí. Y este, los Aguaraguazú. Aguaraguazú, ¿los conoces? Sí, para... El lobo de Kryn. ¿Cómo son eso? Porque el nombre lo tengo perfecto. Son como unos zorros así altos, altos. Oh, ok. Parecen venados. Sí, que tienen unas patas bien largas. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y tienen una jorobica. Son como medio rojitos. Sí, sí, sí. Parecen zorros. Sí, los he visto. ¿Sí? No, no, o sea... Ah, ok. No hay... No hay... No hay... No hay vivo. Pero sé cuáles son. Le llaman el lobo de Kryn, pero allá en Bolivia, en Argentina le dicen el Aguaraguazú. Aguaraguazú. Aguara. Aguará, perdón. Así con acento. Aguaraguazú. Aguaraguazú. Si mal recuerdo, vamos a checar este informe. Eso es quechua. ¿Qué? El nombre quechua. Es como una tribu. Es una tribu. Ah, ok. Araguaaguazú. Aguaraguazú. Aguará. Aguaráguazú. Con acento en la A. Aguaraguazú. Aguaraguazú. ¿Cómo se llama la tribu? Quechua. Quechua. Es un idioma también, sí. Si podemos checarlo, si quieres. Aguaraguazú. Por la duda, pero estoy casi seguro. De todas maneras, no me lo... No me acuerdo de decirlo. Creo que ni cuando terminó el episodio, tampoco sabía decirlo. ¿Qué? ¿Los quechua? O el Aguará. Aguaraguazú. Sí, de hecho, esos pobres animales, pues la gente pensaba que eran... Que eran hombres lobos. Que eran lobizón. ¿Tú conoces la historia de lobizón? Sí, 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 sí. Tenemos unas historias así de animales, de la luz mala, que supuestamente aparece en el campo y algo malo pasa. Y es que esos perritos le hacen bien feo, ladran bien feo y aullan bien feo. Entonces la gente los escuchaba y decían, estos son demonios. Entonces ya existía la historia de lobizón, que del séptimo hijo, ¿verdad? Que se convertía en lobo. Y entonces decían que era el Aguará. El Aguará. El Aguará. Y los mataban. Entonces ahorita está en peligro de extinción del pobre Aguará. Qué loco. Y es que gritan bien feo. Sí, lo hacen. Parecen como unos pájaros, ¿no? Más que no. Como pájaro entre perro y pájaro. Y luego aullan. Pobrecis, parece que están sufriendo. Como un lamento. Ajá. Un lamento boliviano. Yo creo que el lamento boliviano viene de eso. Me quieren a mí. ¿Son argentinos los argentinos? Los argentinos ahora sí argentinos. ¿Los nietos de nada son argentinos también? Los abuelos de nada. Los nietos seguramente también eran argentinos. Los nietos también son maravillosos. Los abuelos de nada son argentinos. Banda como creo que de los ochentas, noventas. Me gusta mucho la mil horas. Y Andrés Calamaro, Andrés Calamaro, también argentino. Oye, ¿y el tango cómo? Está muy lindo. Mi mamá canta tango. Seguimos hablando de mi mamá, pero ella es cantante de tango. Canta tango. Sí, tiene una muy buena voz. Una voz bien fuerte. Me recordaba a Nancy también. Tiene esa voz fuerte también, potente. Y nosotros hemos hecho duos de tango ahí. A mí me encanta el ritmo del tango. Sí, tienes que tener el título para cantarlo. No, eso no es argentino. ¿Cuál es eso? No sé. Es un personaje. No, es un personaje que tiene un manchaparro que cantaba una canción. Fuma de espero. Es como de español eso. La palabra que yo quiero. Bueno, no sé. Pero no, me encanta la música de tango. Está muy padre. Bailar es muy difícil. Sí, tengo una historia ahí que bailé tango un par de veces. Pero no mucha gente lo sabe. Mi hermana baila súper bien tango. Esa es. Buenísima. Y a mí me tocó, yo estaba tocando piano para una orquesta de tango. Solamente era piano. Los ayudaba a ensayar. Y un día me dijeron, nos falta uno, ¿te querés sumar? Y yo dije, sí, dale. Y me sumé. No, no soy muy malo bailando, la verdad. Y me sumé ahí. Estuve bailando con ellos como, sé, como seis meses. Y fuimos hasta un mundial de tango que se hacía en Argentina y todo. Si tengo una medalla por eso. ¡Guau! Sí, sí, sí. ¡Padre! Y igual, el peor de la orquesta. Lejos. Oye, ahí tengo una pregunta. El tango allá es así como el María Chequí, que es muy bonito, pero casi ya no lo escucha nadie. O es muy popular. Así como... Es que creo que fue cambiando. Porque también tenemos como... Tenemos estos bestias que son, no sé, Piazzolla, por ejemplo, que él ya cambió poquito el tango, lo hizo más moderno. Hasta él hizo hace... Sí, estuvo en Jazz Festival. Estuvo en Canadá, si mal no recuerdo, hay un concierto súper lindo de él, es un festival de jazz. Y haciendo tango, que nunca se hubiera imaginado que hubiera estado ahí, pero él lo cambió, evolucionó el tango. Yo creo que fue pasando eso poquito. Después hay otras bandas que lo hicieron más electrónico. Que se llama... Es lindo también. Una de las bandas que suenan bien, Gotham Project. Y es un tango medio electrónico. El tango todavía se siente como el trum, 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 trum. Pero con una base electrónica. Yo creo que fue cambiando poquito para ser más escuchado. Ok. Pero los clásicos de tango, yo creo que hay gente que lo escucha todavía, son nuestros clásicos, pero... Es como los vulneros o las rancheras, ¿no? Sí, como... Pues el tango puro, me imagino, es como el mariachi puro, ¿verdad? Y ahorita ya el mariachi también ya evolucionó mucho, ya se escucha mucho el norteño y el grupero. Se fusiona, yo creo que también cambia para... Para caber en el... Pero es un orgullo argentino, ¿verdad? Muy bonito. A mí me encanta. Para mí Astor Piazola es uno de los músicos más increíbles que tuvo Argentina. Es una bestia. ¿Tú crees que el tango es como lo que... El género de música que identifica a los argentinos? Quisiera que sí, la verdad. Pero pasa que tenemos también nuestro rock de los 80, que es de una poesía... De los 70 y los 80. Es una poesía súper linda. También en esa época no se podía cantar mucho porque había un gobierno terrible de militares que si cantabas demasiado en contra de ellos o lo que sea, te hacían desaparecer. Fue terrible. Sí, sí, eso pasó durante varios años, era el 76. En Buenos Aires y sinceramente ser un músico en esa época ya era como un héroe. O sea, era muy difícil. Y la música creo que se creció para ese lado como una poesía muy profunda, muy linda. Entonces me gustaría, si puedo elegir dos estilos, el tango y el rock de los 70 y 80. Fueron para mí increíbles. Y hablamos de Spinetta, Charly García, Nito Mestre, no sé, y más y más y más y más de esa onda. Me enseñó música que no es tanco. No, no, te mostré folclore. Folclore, ajá. Argentinos muy padres, sí. Muy padres, es como zamba. Zamba, pero con zeta, sí. Zamba. Se va zamba con ese zamba. Es muy rara. Brasilera, sí. Muy rara, el ritmo está muy... Es complicado seguirlo, es música en tres cuartos, básicamente, se nos pone un poquito técnico. Ajá, es un vals, pero es difícil seguirlo, no es tan fácil. Hay que, si no estás expuesto a esa música, te la ponen... Tiene un ritmo raro. ¿Qué es esto? Parece que está mal. Ya todos están acostumbrados al 4-4. Sí, 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 claro. Está bien chido. Yo no sabía mucho de la música de ella. Pues, qué interesante, Leo. Muchas gracias por venir. Un placer, muy divertido. Tienes que volver para hablarlo del Tierra del Fuego. Tienes que comer pizza. Estudio un poquito, ya que es el tema. No, 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 no lo estudias, no lo estudias. ¿Quieres que te diga? Dale, si querés. Tierra del Fuego, a ver qué puede ser. ¿No sabes algo que haya pasado en Tierra del Fuego? ¿Con animales relacionados? ¿No has escuchado? ¿Para Tierra del Fuego puede ser ballenas? No. No digas sí o no. ¿Pingüinos? No. Un animal que no es de ahí. ¿Que no es de ahí? Una especie invasora. ¿De agua? Sí, relativamente, sí. ¿Relativamente? O sea, agua semi-acuática. ¿Tiene que ver con focas? ¿Parecidos? ¿Logos marinos? No. ¿Walrus? Elefante marino. No, no, no. Los castores. ¿En serio? ¿No sabes la historia? No, se mandaron a eso y dijeron me voy a quedar acá. De Canadá. Llevaron un castor en Canadá y ahorita es una plaga en Tierra del Fuego. Se está acabando todos los árboles, se está acabando todo. Wow. Después los platico. Sí, sí, no, no, ya. Después los platico porque tengo que investigar bien. Y tú no te pongas a ver el nervio. No, ¿y por qué no? Para que sea más natural. Sí. Pueda actuar que no sé. No, de hecho sí. Como leí en mi pasado en el estudio. No, voy a decir el tema, ¿no? Y luego, no es cierto, yo leí. Estás mal. Te cambio el lugar. Tío, vos te venís acá. Cámbiame de lugar. Con salita. No, pues sí, al rato hablamos de eso. Está muy, muy padre. Qué bueno, qué bueno. Sí, claro. Entonces, pues este fue el proyecto de Cuaga. Muchísimas, el proyecto Cuaga, perdón. Muchísimas gracias por escucharnos. Escríbanos, por favor, a nuestras redes sociales, El Lado Salvaje Podcast. Y coméntenos si ustedes ya conocían esto de los Cuagas. También coméntenos si son de Argentina, por allá. Y coméntenos todo lo que estamos platicando allá. Está muy padre. Y por favor, visítenos en nuestro sitio oficial, heladosalvaje.com. Y coméntenos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar. Siempre leo todos los comentarios, todos los mensajes. Y de ahí saco muchas ideas. De hecho, es el de Tierra del Fuego. Ya me habían dicho sobre eso. Entonces, yo no sabía. Me dijo alguien y dije, órale, está muy padre. Voy a investigarlo. Fui yo. Soy interesante. Entonces, déjenos, no olviden dejarnos sus reviews en Apple Podcasts, en Spotify, déjenos sus comentarios. Y pongan el like, por favor. Si ya están ahí en YouTube, un like ahí. Y quiero agradecer, perdón, a Nancy. Gracias por estar aquí. Y a nuestro invitado especial, Leo. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo. ¿Vienes desde Argentina? ¿Viene aquí nada más? Sí, mi invitado especial. Lo volamos. Lo volamos aquí nada más. Y pues a mí me pueden encontrar en Instagram como alfonzoloya, perdón, alfonzoloya-icf. A mí como Nancy Horchata. ¿Y Leo, cómo te encontramos? Y como leo.venato. Venato, con doble N, ¿verdad? Verano y doble N, así. Ok, y ahí lo apuntamos. Y pues siempre terminamos este, todos los episodios terminamos con esta reflexión del escritor Henry David Thoreau, que dice En la naturaleza está la preservación del mundo. Muchísimas gracias a todos los salvajes por escucharnos y apoyarnos. Y no olviden cuidarse, respetar a la naturaleza y sobre todo proteger a los animales. A animales, no a animales. Y a los alemanes también. Molado. Sí, nos vemos en el siguiente episodio de El Lado Salvaje. El Lado Salvaje. El Lado Salvaje. El Lado Salvaje. Gracias.